Este es Bob King, dos veces campeón nacional de la Copa Eco y dos veces ganador de la competencia inglesa detallado con motosierra abierta. Él ve un tronco o leño y ve un águila, un oso o un delfín. Toma su motosierra y después de unos minutos, todos podemos ver y disfrutar lo que solamente él vio primero. La motosierra elimina la mayor parte del trabajo, haciéndolo parecer muy fácil. Como campeón nacional, Bob King le dirá, la motosierra no es un juguete, es la herramienta de mano más peligrosa que usted puede comprar. No piense en usar la motosierra hasta no haber aprendido a manejarla de manera correcta para su propia seguridad y la seguridad de las personas que están alrededor de usted. Este video no es sobre cómo convertirse en un artista usando la motosierra. Tampoco es sobre cómo convertirse en un talador profesional. Estos taladores saben que tanto dependen de una motosierra con un buen mantenimiento y el daño que ésta puede hacer si no se opera con seguridad. Cuando se corta un árbol, el peligro no está limitado solamente a la motosierra. Si el árbol está podrido, la parte de arriba se puede quebrar y caerle encima, o el árbol que se está cortando se puede torcer del tronco y rodar encima de usted una vez que haya caído. Esto no es para aficionados. Es un trabajo peligroso inclusive para los taladores profesionales. Después de una tormenta con árboles caídos por todos lados, es posible que tenga la tentación de usar una motosierra. Esta es otra situación solamente para profesionales que tengan experiencia tratando con todas las fuerzas involucradas cuando los árboles caen en cables eléctricos, en otros árboles o en casas. Las motosierras se han hecho para cortar rápida y eficientemente. Usted debe protegerse con el equipo de protección personal. Un talador bien equipado tendrá protección para su cabeza, ojos, orejas, piernas y pies. Esto incluye un casco, protección para los ojos y debido a que las motosierras son muy ruidosas, protección para los oídos. Las chaparreras, botas resistentes para trabajo pesado con soporte en el tobillo y los guantes también son una buena idea. Veamos cada uno de ellos. Primero, protección para la cabeza. Tradicionalmente los taladores profesionales usaban cascos de aluminio. Aunque los cascos de metal están siendo populares otra vez, no los use si la integridad estructural del casco ha sido dañada de alguna manera, con abolladuras, huecos o mala suspensión. Deshágase de estos cascos o reemplace la suspensión si es el problema. Los taladores de hoy en día están usando más los cascos de plástico, disponibles en una variedad de colores y estilos. Una vez más, si la integridad estructural ha sido dañada de alguna manera o si hay descoloramiento, obtenga un casco nuevo. También examine el casco de plástico comprimiéndolo con sus manos. Al dejar de hacerlo, éste debe regresar a su forma original. A menos que usted quiera unirse a las 300 a 500 personas en la industria del talado de árboles que sufren lesiones en los ojos cada año, sea diligente y proteja sus ojos. Use una cubierta fijada a su casco. O si lo prefiere, también son buenos los lentes de seguridad con protección lateral. Los gogles o gafas protectoras Bug's Eye le brindan bastante protección a sus ojos, especialmente si usa anteojos con prescripción. Otra opción son estas gafas de malla. Si usted tiene que gritarle a alguien que está a solamente tres pies de distancia para que lo pueda oír, los dos necesitan protección auditiva. Hay dos tipos de protectores de oídos que se utilizan en la industria del talado de árboles. Los más comunes son los tapones para oídos. Es importante aprender cómo insertarlos en sus oídos para mejor protección. Primero, enrolle el tapón auditivo en un pequeño cilindro. Jale la oreja hacia arriba y para atrás, lo cual abre el canal del oído. Empuje el protector de oídos hacia el canal y déjelo ahí por unos cuantos segundos hasta que se expanda y llene el canal. Esto hará que le quede más apretado y le brinde una buena protección. La otra protección para oídos aprobada son las orejeras que se adhieren al casco. Para protección adicional donde haya niveles de ruido elevados, los tapones auditivos se pueden usar debajo de las orejeras. ¿Sabía usted que el artista de motosierras que vimos al principio de este video estaba usando un par de chaparreras? A lo mejor usted pensaba que estaba usando las chaparreras porque era un vaquero. A lo mejor lo es, pero él estaba usando las chaparreras porque estaba usando una motosierra, no porque estaba planeando cabalgar hacia la puesta del sol. ¿Por qué necesita usar chaparreras protectoras o pantalones resistentes a cortaduras cuando usa una motosierra? Se dice que una foto dice más que mil palabras. Veamos. Dejaremos que este pedazo de jamón represente sus piernas. Primero pondremos el jamón en un par de pantalones vaqueros que normalmente se usan para trabajar. Después dejaremos que la motosierra rasgue su pierna. Eh, quiero decir, el jamón de demostración. Es por eso que una cortada de motosierra usualmente toma 110 puntos para coserse. Ahora pongamos este jamón en esta chaparrera protectora, hecha para proteger las piernas del operador. Las chaparreras son hechas del material Kevlar. Vamos a golpear la pierna con fuerza esta vez. Las chaparreras pararon la motosierra trabando el engranaje. Se supone que debió haberlo hecho. Podemos ver fácilmente que la motosierra no penetró a través de la pierna. Perdón, del jamón. Si esta hubiese sido una situación real, es posible que usted tuviera una rasgadura en la pierna, pero esta no necesitaría puntos ni hospitalización. Si todas las personas que usan la motosierra fueran lo suficientemente inteligentes como para usar las chaparreras o pantalones resistentes a cortaduras, nos ahorraríamos millones de dólares en gastos médicos cada año. Para protegerse adecuadamente, las chaparreras deben quedarle bien. La parte de abajo de las chaparreras debe llegar hasta la parte de arriba de las botas de trabajo. El equipo de protección personal no eliminará los peligros, pero si se utiliza correctamente puede por lo menos reducir la severidad de la lesión. Pongamosle atención a la motosierra. Cuanto más sepa sobre su sierra, mejor será. El saber cómo esta opera le dará un mejor entendimiento sobre cómo usarla con seguridad. Primero, considere el tipo y el tamaño que necesita. Esta, la más grande, es una sierra con una barra de más de 28 pulgadas. Es mejor que las sierras grandes se las dejen a los taladores profesionales. En el otro lado del espectro están las motosierras pequeñas, también conocidas como rebanadoras de tomate. Sus barras son de 12 hasta 20 pulgadas de largo. Como vimos al principio de este video, esta es la motosierra que los artistas usan. Además de los artistas, estas son buenas para cortar ramas pequeñas y árboles de 6 hasta 10 pulgadas. Esto nos deja las motosierras medianas con una barra que mide desde 20 pulgadas hasta 28 pulgadas de largo. Si una motosierra no se mantiene adecuadamente, esta puede ser peligrosa. Esto es especialmente cierto cuando la motosierra es una máquina cortadora portátil. Comencemos con una inspección de seguridad. Primero, revise el freno de la cadena. Trate de moverla. Revise si hay rajaduras en el freno. Y después revise los tornillos que sujetan el freno de cadena al armazón. Revise el bloqueo del acelerador. Usted no podrá activar el gatillo de aceleración sin bajar el bloqueo. Al mismo tiempo, revise que el mango esté asegurado y que los soportes contra vibración no estén quebrados. Ahora el motor. Revise que el filtro de aire esté limpio. Este es el problema más común que evita que su motosierra encienda. Cada fabricante es diferente. Siga las recomendaciones de limpieza. La bujía no debe estar sucia y el espacio debe fijarse correctamente. Finalmente, el mofle debe estar bien asegurado y todas las conexiones deben estar apretadas. Lo siguiente es la cadena. Hay algunas reglas de mantenimiento básicas referentes a la cadena. La cadena debe estar ajustada correctamente, una vez que se haya enfriado. Muchos problemas con la cadena y la barra son causados mayormente por la tensión incorrecta en la cadena que ningún otro factor de la cadena. La tensión se ajusta moviendo la barra hacia adentro o hacia afuera. Después de aflojar el tornillo que asegura la barra, mueva el tornillo de ajuste para obtener la tensión correcta. Después vuelva a apretar los tornillos para asegurar la barra en su lugar. Tenga cuidado, la cadena tiene cientos de bordes afilados. Use guantes protectores mientras maneja la cadena. Si la cadena está muy apretada, esta se desgastará más rápido, trabajará más despacio y se quebrará fácilmente. Si está muy floja, puede salirse de la barra a alta velocidad y puede causar muchos daños y lesiones. Este es un ajuste importante. Tome tiempo para hacerlo correctamente. Al mismo tiempo, revise que su cadena esté bien lubricada. Otra regla básica es que su cadena debe estar afilada. Una cadena sin filo es definitivamente peligrosa desde varios puntos de vista. Una cadena puede perder el filo fácilmente al dejar que la cadena en movimiento le pegue al suelo con piedras y basura o le pegue a un clavo en la madera que está cortando. Si tiene que añadirle más presión a la sierra para cortar, la sierra está sin filo. La cadena estará caliente. Las virutas de madera estarán oscuras y quemadas. Vea a la izquierda qué tan despacio la motosierra con la cadena sin filo está cortando, inclusive al hacer presión. Tampoco corte en línea recta. La cadena debe cortar con un movimiento autoalimentador como lo hace la motosierra a la derecha. Vea cómo el corte está derecho. Usted siempre debe cargar una cadena de repuesto afilada. El afilamiento de una cadena y el ajuste de los indicadores de profundidad se le debe dejar a los profesionales. La sierra debe ajustarse para que la cadena no se mueva cuando el motor esté en marcha. Cargue la sierra con el motor apagado a su lado, con la barra cortadora y la cadena para atrás y hacia afuera. Es hora de poner gasolina. Asegúrese de que la gasolina esté mezclada con aceite de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes del motor, generalmente de 50 a 1. El recipiente de gasolina debe ser aprobado por UL o OFM. Siempre debe dejar que la sierra se enfríe antes de volver a ponerle gasolina. También es una buena oportunidad para lubricar la barra y la cadena. Está listo para poner en marcha la sierra. Esto se llama el método de arranque por caída. Usted está usando el peso de la sierra para ponerla en marcha. La barra y la cadena se balancean hacia su pierna a medida que se jala la soga. Si la sierra arranca, usted está listo para hacer un buen corte a través de su pierna. Esto no es muy inteligente. Pero hay más de una manera segura de arrancar su sierra por caída. Apunte la sierra hacia afuera de su cuerpo con una mano en el acelerador de esta manera. Mejor aún. Encienda la sierra poniéndola en el suelo o en una superficie sólida como el tronco de un árbol. Si su sierra tiene un liberador de compresión, actíbelo para que la arranque mejor. Si su sierra está fría, active el arrancador y jale la soga de arranque hasta que haga ruido. Apague el arrancador y arranque la sierra. Esto evitará que se ahogue. Si usted ha estado usando la sierra, siempre trate de ponerla en marcha sin el arrancador. Otra vez para prevenir que se ahogue. Si no arranca, use el arrancador. Si la pone en el suelo, asegúrese de que la barra y la cadena no estén enredadas con hierbas. Ponga su pie derecho sobre el mango del gatillo trasero. Agarre el mango de soporte con su mano izquierda y jale la soga del arrancador con su mano derecha. Si no puede encontrar un terreno firme o una plataforma sólida de ningún tipo, usted puede usar otra alternativa como la de asegurarla entre sus rodillas para arrancarla. La parte de arriba del mango debe estar alineada con su brazo izquierdo y el mango de aceleración sujetado después de su rodilla derecha. Active el freno de la cadena antes de jalar la soga. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué tiene dos pulgares? Increíblemente, su dedo pulgar juega un papel muy importante en el control de la motosierra. Note como el pulgar de la mano izquierda se enrosca alrededor del mango. Este completa el cierre de agarre de la mano. Para no quedarse atrás, el pulgar derecho hace lo mismo completando el cierre de agarre alrededor del mango. Practique esto. Usted se extrañará de cuánto más control usted tiene con la motosierra. La simple idea de completar el cierre de agarre con sus pulgares verdaderamente trabaja. Todas las sierras motorizadas pueden causar contragolpes. Pero los peores son los causados por las motosierras. La mayoría de las lesiones causadas por motosierras son causadas por contragolpes. Esta es la zona de peligro de contragolpe. OregonSaw, un proveedor de barras para motosierras y cadenas, desarrolló esta demostración y video para ilustrar la velocidad del contragolpe de la motosierra. En caso de que piense que va a tener tiempo para reaccionar una vez que hay un contragolpe, piénselo otra vez. Los contragolpes rotativos toman tres décimos de segundo. El tiempo promedio de reacción humana es de tres cuartos de segundo. El contragolpe ha hecho su daño, inclusive antes de comenzar a reaccionar. Lo que sucede es que los dientes de la cadena agarrarán el objeto en vez de cortarlo. La barra y la cadena tiran hacia arriba usando la velocidad y fuerza del motor de la sierra. El contragolpe no es algo con lo que usted quiere experimentar en ningún momento, ni siquiera una sola vez. Al cortar las ramas de los árboles, asegúrese de que la punta de la cadena que corta ha sobrepasado la rama antes de comenzar a cortarla. También sea extremadamente cuidadoso cuando tenga que talar un tronco grande y se le pierda de vista la punta de la barra de la motosierra. Este es un accidente listo para ocurrir. Asegúrese de tener control de su sierra en caso de un contragolpe. ¿De qué manera puede evitar un contragolpe? A continuación, algunas reglas que debe seguir siempre, mientras continúe usando la motosierra. Nunca llegará a ser tan perfecto como para poder ignorar las reglas. 1. Use una sierra equipada con un freno de cadena y una cadena y barra de contragolpe bajo. 2. Sujete la sierra firmemente con ambas manos. Sus pulgares deben estar alrededor de ambos mangos. 3. Tenga cuidado con las ramitas ya que pueden enganchar la cadena. La regla número 4 le advierte que no deje que la madera que está cortando enganche la cadena. Use una cuña de plástico si fuera necesario. Vea cómo el tronco de madera está sostenido. Y tenga cuidado con la fuerza de reacción generada por la fibra de la madera dentro del tronco. Corte la parte inferior de la barra cerca de los dientes, no en la parte de arriba cerca de la nariz. De acuerdo a la regla número 5, gire hacia afuera los dientes. La regla número 6 nos recuerda mantener una velocidad apropiada al hacer un corte. Dele a la fibra de madera la oportunidad para reaccionar y bajar la tensión gradualmente, especialmente cuando esté tratando con árboles caídos. Y por supuesto, mantenga la cadena afilada. Deje que la cadena haga su trabajo. La regla 7 dice que hay muy pocas cosas más peligrosas que una cadena sin filo. Y finalmente, la regla 8 nos dice que no debemos levantar la sierra más arriba del hombro para cortar. Vea cómo esta cadena está muy cerca de la cara del operador. No es una buena manera de afectarse. Le acabamos de dar una serie de reglas a seguir para que el trabajo con una motosierra sea más agradable y seguro. Estas son importantes, fáciles de recordar y fáciles de seguir. Ahora vamos a ilustrar las acciones que son muy importantes, pero fácil de ignorar al trabajar en el campo. Esto quiere decir que para su propia seguridad e inclusive hasta su supervivencia, usted necesita tomar lo que vamos a decir y a mostrar muy seriamente. La primera advertencia parece lo suficientemente fácil, pero en un bosque puede ser muy difícil de alcanzar. Antes de comenzar a cortar, asegúrese de tener un buen equilibrio, que su cuerpo esté bien balanceado y, si es que se tiene que mover, no se tropiece con la maleza, ramas o palos. No comience a cortar hasta que no esté parado en algo sólido y tenga una manera de escapar si lo que está cortando se comienza a mover. Una vez que se haya asegurado que su cuerpo está balanceado, asegúrese de que lo que está cortando esté estable. Por ejemplo, es posible que el árbol haya caído en una forma desequilibrada y, si usted corta una sección, el resto del árbol se le podrá mover de manera imprevista causándole una lesión seria. Siempre trabaje cuesta abajo, lo que usted corta puede comenzar a rodar, con o sin ayuda. Habrá veces que tendrá la tentación de agarrar la sierra con una mano mientras balancea su cuerpo con la otra. Deténgase, esa es una indicación de que su cuerpo no está en posición para hacer un corte con seguridad. Siempre mantenga ambas manos en la sierra al cortar y recuerde mantener ambos pulgares alrededor de los mangos. No piense que las ramas pequeñas no son un problema. Antes de cortar, revise si la parte final está libre de tensión. Si lo está, asegúrese de estar fuera de la zona de contrarrebote. A continuación, hay información de la que ya hemos hablado, pero vale la pena repetirla otra vez. Siempre lleve con usted una o dos cuñas de plástico cuando esté talando troncos. No es divertido tratar de librar sus motosierras si se atora mientras está talando. Use la cuña de plástico para que no le pase esto. Y finalmente recuerde que la mayoría del tiempo el contragolpe es totalmente inesperado. Por si acaso, parece siempre al lado de la sierra, nunca directamente detrás de esta. Y ponga los pulgares alrededor del mango y del mango con el gatillo. Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido sobre las motosierras. Las motosierras son herramientas peligrosas cuando no se usan adecuadamente. De hecho, hasta cuando se usan adecuadamente puede suceder lo inesperado y causar una lesión. Dwayne Evans, vicepresidente y gerente de operaciones de Port Blakely Tree Farm, puede testificar personalmente sobre la importancia de estar siempre listo para lo inesperado. Estaba talando árboles y tomé un pequeño árbol de cedro. Saqué el primer trozo y lo marqué con mi motosierra. Caminé hasta la parte de arriba del tronco y lo corté. Este estaba recargado entre unos arbustos de arce y corté menos de lo que debía y tan pronto como lo toqué en la parte de arriba, el tronco saltó y me tiró del árbol. Pensé que me había rodado sobre la motosierra y que me había cortado de aquí a acá. Todo lo que se supone que no debería colgar, estaba colgando. Me quedé allí y como ya había tenido capacitación de primeros auxilios, me di cuenta que me iba a desmayar y que tenía como 10 o 15 minutos antes de que esto pasara. Le hice señas a mi compañero para que parara su motosierra. Caminé hasta donde estaba y en ese momento él recogió al otro talador y me cubrieron con sus camisas. Me llevaron al puerto de carga y cuando llegamos la ambulancia ya estaba allí y me llevó al hospital. Al recordarme de esto, obviamente no me di cuenta que el árbol estaba tensionado porque estaba recargado en los arbustos. Lo he hecho miles de veces. Debí de haber puesto más atención sobre cómo estaba recargado el árbol, lo cual me hubiera ayudado. Probablemente no hubiera tomado la misma decisión en ese momento. ¿Qué quiere decir con tensión? Cuando el árbol cayó, cayó de la forma en que venía. Sobrepasó la base del árbol con la parte de arriba. Estaba doblado de manera que cuando lo corté, saltó y me tiró del árbol, fuera de la parte de arriba del tronco. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que usan motosierras hoy en día? Ponga mucha atención a sus alrededores. También para comenzar, no debí de haber estado parado en el árbol. Debí de haber estado parado en la tierra. Pero necesita poner atención si el árbol está derecho, ya que los árboles tienen dobleces. Uno debe de asegurarse que no haya nada que force al árbol en una dirección, ya que el árbol puede quedar tensionado y después se puede adelantar en su dirección. Esto me sucedió a mí y me tiró la motosierra de la mano. ¿La sierra tenía las características de seguridad? Sí. Era una sierra nueva. Tenía ganchos de seguridad. Creo que lo que pasó conmigo es que no le puse los ganchos de seguridad y el freno. Cuando la sierra cayó al piso, o a lo mejor en el aire, no estoy seguro de lo que ocurrió, pero la sierra me cortó mientras caía en la maleza. Poner atención al medio ambiente en donde ocurra la tala de árboles le podrá ayudar a prevenir lesiones serias con la motosierra. El conocer su sierra, usarla adecuadamente, con el mantenimiento y cuidado apropiado, podrá ayudarlo a reducir los riesgos mientras usa su motosierra. El mensaje más importante que tenemos que darle es que si se encuentra en una situación en la que no tiene la capacitación, la experiencia y el equipo para manejarla con seguridad, no lo intente. Llame a un profesional con experiencia que haga el trabajo correctamente y con seguridad. Para más información, vea nuestro sitio de internet www.lni.wa.gov Los Ángeles de S donde evoluciona el norma y el Double up, Usa esa forma de enseñar en la capacidad cubana, Gracias por ver el video